Y con el sabor que tiene tu grupo amigo, sensación Y para ti chiquita linda, te canta todo así Esta soledad, mi pena me tristece, vivir sin tu cariño, atormenta mi vida, mi amor Esta soledad, mi pena me tristece, vivir sin tu cariño, atormenta mi vida, mi amor Vamos Monolito Chávez, con sabor Esta soledad, mi pena me tristece, vivir sin tu cariño, atormenta mi vida, mi amor Esta soledad, mi pena me tristece, vivir sin tu cariño, atormenta mi vida, mi amor Y para ti, mi linda chiquita Te necesito, te necesito, te necesito más que ayer Ya no eres una niña, no tienes nada que perder Con sabor, con sabor Esta soledad, mi pena me tristece, vivir sin tu cariño, atormenta mi vida, mi amor Esta soledad, mi pena me tristece, vivir sin tu cariño, atormenta mi vida, mi amor Te necesito, te necesito, te necesito más que ayer Ya no eres una niña, no tienes nada que perder Te necesito, te necesito, te necesito más que ayer Ya no eres una niña, no tienes nada que perder Te necesito, te necesito más que ayer